Quiero contarles algo. Hace unos meses, dos amigos míos, Kike Grimberg y un músico brillante como Mati Lineski, me hicieron llegar un CD de música judía que hicieron a beneficio de la comunidad de la Keilá de Basavilbaso, de los gauchos judíos de allá, de música en idish, alguna en ladino, temas que yo dije, si yo pongo este CD en el auto, voy a chocar contra un árbol, si lo escucho solo y no tengo un Alplac cerca, un psiquiatra me voy a querer matar, canciones judías dolorosas, hay 12 Faradí, alguna en italiano, en ladino, para... Bueno, son amigos, ¿qué voy a hacer? Lo recibí. Y la verdad que me llevé una sorpresa fantástica, porque ahora lo tengo en el auto, me gusta, lo escucho, son dos talentosos y además hay muchos músicos invitados. El CD se llama Stet Basavilbaso Stetle Dimain, que es pueblito mío, me han dicho, ustedes saben que soy un cotur escondido en un apellido, así que... Y se pueden entrar a www.cdbalsavilbaso.com.ar y ahí buscar el contacto y escucharlo en Spotify o contactarse y comprarlo, porque la verdad que me llevé una sorpresa gratísima, me hizo acordar de mucha música que escuché en mi infancia, de la parte rusia y de la parte turca un poco también, y se los recomiendo porque son tipos talentosos, hay músicos buenísimos, y algo que pensé que iba a ser una patada en los beats, como dicen los rusos, terminó siendo un grato momento, que cada tanto me doy un saque, y cuando pensé que me iba a deprimir, que estaba escuchando a Kike Greenberg y a Mati, en algún lugar me da mucho placer. Por eso lo recomiendo, Basavilbaso, pueblo mío, con Kike, con Mati y con un montón de monstruos más. Yo, Roberto Moldavsky, te lo recomiendo.